Y para profundizar de la tensión entre Estados Unidos e Irán, me enlazo vía telefónica hasta Terán, la capital iraní, con el periodista Roberto de la Madrid. Roberto, buenas noches, buenos días para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kimber? Son las seis de la mañana, un punto aquí en la capital de Irán, en Terán. Y bueno, están pasando cosas verdaderamente misteriosas, macabras, pero sobre todo cruciales para la seguridad no solo de la región, sino para la seguridad del planeta entero. Pero como tú decías, Michael Brown ofreció pruebas, es que no ofreció absolutamente nada. Y esto da verdaderamente miedo, porque recuerda a la guerra de Irak y a los argumentos por el David Irak de unas supuestas bombas o armas de destrucción masiva que nunca existieron. Y suenan los tambores de guerra de esa forma, por eso te digo que da miedo. Pero me gustaría recuperar la historia, todo comenzó el día de ayer. Ahí empieza la historia, el primer ministro de Japón, Shin Shabé, llega a Irán. Es la primera vez que un primer ministro japonés, la tercera potencia económica del mundo, llega a Irán como república islámica. Nunca había venido a la república islámica de Irán primer ministro. ¿A qué vino? Bueno, pues vino a hacerla más bien no de primer ministro, sino de mensajero, de Donald Trump. Donald Trump tiene ahora la costumbre de los papelitos, ese como que ese que enseñó que decía que era el plan secreto que no se ha revelado aún en México, exactamente. Bueno, pues aquí trae un papelito y las cámaras de la prensa iraní lo captaron, se lo puso abajo de una pierna y después lo puso en la mesa. Fue recibido por el líder de Irán para hablar del acuerdo a noquear y las cosas que ha hecho Donald Trump, como fue abandonar el acuerdo a noquear. La primera sorpresa que recibió el primer ministro de Japón fue un rotundo, no le acepto el papelito. El papelito era una carta firmada por Donald Trump que traía el ofrecimiento a Irán para negociar y el líder iraní, el ayatolá, señor Ali Khamenei, dijo que era imposible recibir la carta porque además jamás, así lo dijo jamás, nunca jamás, se sentará Irán a dialogar con Estados Unidos porque es un país que no es digno, porque Donald Trump no es digno y porque no son dignos de confiar. El primer ministro se fue frustrado a Tokio, no sin antes de hablar con el presidente Hassan Rouhani, a quien le alertó que podría haber una guerra y que habría que bajar la tensión. El presidente Rouhani le dijo que si Estados Unidos se atreve a atacar Irán, las tropas serán aniquiladas, las tropas de Estados Unidos serán aniquiladas. Bueno, mientras esto sucedía, mientras el líder iraní le decía que no le recibía el mensaje de Donald Trump, en esos momentos, aquí frente a las aguas de Irán, dos petroleros estaban explotando, estaban siendo atacados. Por cierto, no son de bandera de Estados Unidos o bandera americana, uno de los petroleros es de propiedad noruega y el otro justamente de propiedad japonesa. Dice Mike Pompeo en su conferencia de prensa de hace unas horas que era un insulto al primer ministro japonés porque estaban bombardeando o estaban torpedeando a un petrolero gigantesco propiedad de Japón. Bueno, Pompeo no ofreció absolutamente nada de pruebas. El primer ministro japonés se regresó a su casa y la visita quedó completamente entrañada justo por este incidente. La cosa rara, macabra es que frente al no del líder iraní y justo en esos momentos sucediera esto aquí frente a las costas de Irán en el Golfo de Oman o en el mar de Oman. ¿Quién disparó? ¿De qué se trata? Bueno, Irán dice que en las aguas del Golfo Pérsico, en el Estrecho de Ormuz y en el Golfo de Oman, por supuesto que está a la entrada del Estrecho de Ormuz, es responsabilidad y seguridad de Irán. Estados Unidos también dice lo mismo, por eso es que tiene aquí su portaaviones, pero el asunto es que no funcionó la seguridad y Estados Unidos y Irán vieron que atacó a estos petroleros. Esto disparó a casi 5% de alza en el petróleo y las cosas están verdaderamente complicadas. Pompeo ha salido a declarar que va a llevar esto al Consejo de Seguridad de la ONU. Ya se ha reunido el Consejo de Seguridad de la ONU en privado, no sabemos qué es lo que van a deliberar. Rusia se ha opuesto a que se acuse de Irán sin pruebas. Y bueno, vamos a seguir viendo en expectativa qué es lo que va a suceder en esta crisis nunca antes vista entre Estados Unidos e Irán. Quiero ver. Roberto de la Madre, muchísimas gracias por tu excelente análisis. Nos estaremos hablando en estos días. Un saludo hasta Irán. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.